Esta es la Universidad de Mosul, o lo que queda de ella. Nizar está decidido a encontrar cualquier cosa que pueda salvarse. Una bala perdida le dio en la cadera cuando las fuerzas iraquíes arrebataban la ciudad al grupo yihadista Estado Islámico. Pero eso no lo ha detenido para reunir cualquier objeto que pueda servir una vez que hayan iniciado las clases. Esto es lo que queda del cuarto donde imprimíamos las identificaciones de estudiantes. Ya no hay impresoras, no hay armarios, solo hay escombros. Igual esperamos recuperar algunas cosas. Nizar y otros empleados de la universidad son voluntarios para inspeccionar los daños. Luego que los yihadistas perdieran el control del campus en enero, almacenan documentos administrativos que puedan ser útiles cuando la universidad reabra. No hay fecha límite para este trabajo, solo hay escombros a nuestro alrededor. Necesitamos trabajar productivamente, necesitamos apoyo internacional y apoyo del gobierno central. Y está el problema de los salarios de los empleados. Hasta ahora solo se ha pagado a algunos empleados. Necesitaremos tiempo. Los estudiantes de Mosul ahora toman clases y exámenes en otras ciudades, pero los esfuerzos en curso son para garantizar su retorno. La universidad de Mosul debe estar absolutamente lista para el siguiente año académico. Y estamos trabajando para que eso pase. Las fuerzas iraquíes terminaron de desminar las instalaciones hace unas semanas. Y los combatientes siguen en el oeste de Mosul. Pero Nizar y sus colegas miran hacia el futuro. Nizar y sus colegas miran hacia el futuro.